¿Qué es el Congreso del Partido Comunista del Partido Comunista? A nombre de Cuba, de su pueblo, de su Partido Comunista, transmito un fuerte y cálido saludo al Congreso del Partido Comunista de España. Realmente le deseamos que sea un Congreso exitoso y que establezcan las metas y los objetivos de su trabajo en el futuro. Todo nuestro apoyo al Congreso del Partido. Gracias por ver el video.